Lo traje a verme su pared y vuelve al amanecer Y vuelve al amanecer, lo pone guapo a la mar y como si fuera un marqué Lo trae a verme su pared y vuelve al amanecer Chiquillo me tiene harto, tiene papel a su cuarto que no se ve la pared Siempre escuchando la radio a ver si sale el Manuel Me bajo del escenario, se viene a mi camerino, me da paz y felicidad Este es mi mejor amigo, tiene el síndrome de Down Contigo tiene una foto en la mesilla marca En la mesilla marca, no hay quien le quite ni el porgo, no se vaya a estropear Contigo tiene una foto en la mesilla marca Y en cuanto que se despierta, de romero abre la puerta pa' ver que se va a poner Y tiene diez camisetas con la foto del Manuel Me bajo del escenario, se viene a mi camerino, me da paz y felicidad Este es mi mejor amigo, tiene el síndrome de Down Tiene una cosa distinta, mi amigo es la mira Mi amigo es la mira Y no esconde en su retina, ni el rencón ni la maldad Tiene una cosa distinta, mi amigo es la mira Manuel me tiene aburrido, siempre en su cuarto metido Voy a escuchar otra vez, a mi eco de rocío, mis calotas y mi Manuel Me bajo del escenario, se viene a mi camerino, me da paz y felicidad Este es mi mejor amigo, tiene el síndrome de Down La luna en un concierto, me hizo una foto con él Me hizo una foto con él Y le hice un altar en mi pecho pa' quererlo como él La luna en un concierto, me hizo una foto con él Ahora tengo que dejarte, con la música otra parte Ay mi amigo como él, sus lágrimas le parten el corazón al Manuel Me bajo del escenario, se viene a mi camerino, me da paz y felicidad Este es mi mejor amigo, tiene el síndrome de Down La luna en un concierto, me hizo una foto con él La luna en un concierto, me hizo una foto con él La luna en un concierto, me hizo una foto con él La luna en un concierto, me hizo una foto con él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!